Servicios Generales Campos Marques Realizamos fabricación y reparación de carrocería en general Barandas y pasamanos en acero inoxidable Y todo tipo de estructuras metálicas, techos parabólicos, tijerales y en malla rachel Servicios Generales Campos Marques Hacemos realidad tus ideas Ubícanos en el pasaje Los Jazmines, Las Begonias, Manzana C1, Lote A1 En Puente Piedra Para más información, llámanos a los teléfonos 973-648-637 931-698-140 Recuerda, Servicios Generales Campos Marques